Converse Team Vita, Glam Nation, Let's Fucking Rock El jueves 7 de julio desde las 23 horas, vuelve la noche más caliente del país Celebramos los 30 años del disco por excelencia de Bon Jovi Sleepery When Wet En vivo un homenaje a la banda de New Jersey de la mano de Crossroad, también El mejor tributo a Skid Row, a 25 años de su mejor disco Slave to the Grand Con Psycho Enemy Además, los laborosos de Jira en vivo Rock and Roll toda la noche en la noche más rockera del país Glam Nation, jueves 7 de julio, viernes feriado En The Rocks y Palermo Hollywood, Niceto Vega 5542 Anticipadas en Ticketek.com.ar y en Converse Tour, Humboldt 1665 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!